Sigamos aquí. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Ahora Pablo hace aquí un statement, una declaración que todos debemos tener acá muy en cuenta siempre. Dice aquí. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro. Eso es algo tremendo, eso es algo tremendo. Incluso un ladrón, un ladrón, no, es que esto es un rollo. Es un rollo. Hay gente que uno le dice las cosas que son correctas, por ejemplo, uno dice las cosas correctas, pero la persona lo toma ahora con otro sentido, lo toma por otro lado. Mira, yo te digo, mira, ve que como la persona ya tiene la mente ya corrompida, le digo, mira, a ver, hermano, ve, crees que sea hermano, que usted, por ejemplo, ya que tengo el ejemplo aquí, el libro, que usted adquiera conocimiento, entra a la escuela y además tenemos unos libros para que usted se entren también, porque de pronto usted no tenga internet, computadora, pero el cliente es físicamente en papel, tiene estos libros y usted puede estudiarlo. Por entonces la persona tiene la mente corrompida y dice, este hombre lo que me quiere a mí es vender. ¿Qué piensas en rollo? ¿Piensas en plata? ¿Ves? Entonces ya tiene la mente corrompida. Y esto sucede muchas veces, muchas veces, porque todo, dice aquí, todas las cosas son puras para los puros. El cliente es pura, usted es bien, no va a pensar así, va a pensar lo correcto que estoy diciendo, porque es verdad. Hombre, la verdad que sí está preocupado porque aprenda más guerra espiritual y es lo que dice, es verdad, es verdad. Yo voy a una parte, no tengo internet y yo quiero estudiar, no puedo conectar por internet. Bueno, aquí tengo este material que yo voy a leer, lo estudio, es verdad. Pero para los que tienen corrompidos, para los corrompidos e incrédulos, nada, le es puro. Todo es un, todo ese, va con otro, sale cuanto cuento raro ahí. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hola, aquí Pablo está hablando de los cretenses, cretenses. No tengan ninguna similitud con usted, ¿ok? ¿Ok? Aquí no hay ninguna conciencia. No, carajo, esto no es para usted, ¿ok? No es para usted, ni para mí, ni para mí, ¿ok?